Tenemos la suerte hoy que nos visitan la gente amiga de San Martín de Marcos Juárez presentando su campo y nos van a contar un poco cómo es eso y además de venir a presentar su campo tenemos que aprovechar porque tenemos amigos y grandes jugadores básquet, tanto Kaku como Leo y a disfrutar de esta jornada que no todos los días podemos tener la suerte de tener también olímpicos nosotros así que bienvenidos chicos y muchas gracias por estar con nosotros Gracias Gracias